La casa de papel es una de las series que más repercusión ha cobrado en los últimos tiempos, principalmente por uno de los temas que toca, que es este tema del crimen perfecto que logran en la ficción, pero además también demostrando que es una de las series que puede llegar a competirle al mercado estadounidense, que es uno de los que está dominando en este momento. Una de las cuestiones que más se puso en tela de juicio con respecto a La casa de papel fue hasta qué punto la serie efectivamente podía leerse como una ficción feminista y hasta qué punto efectivamente venía a discutir ciertos lugares de lo femenino dentro de lo que es el mercado serial contemporáneo. Cuando uno mira a simple vista la serie, es una serie que tiene una gran profusión de personajes femeninos. Está el personaje de Tokio, que es el principal, es la narradora de hecho y quien introduce la ficción, quien nos presenta cómo se está desarrollando la ficción. También está el personaje del oficial, que cumple un rol muy importante porque está dentro del orden policial y es quien además tiene que hacerle frente a estos criminales. Pero quizás el personaje donde más se vea esta discusión de lo femenino sea en el personaje de Nairobi y en aquel episodio que ha sido tan debatido y tan discutido, que es donde ella introduce la posibilidad de que un matriarcado vuelva a dominar dentro del sistema. El capítulo en realidad se basa en un problema de lo que es un poderío interno entre ellos, una discusión de poder entre quién va a dominar y quién va a manejar a este grupo, a este clan de ladrones. Y la discusión de lo femenino surge dentro de este contexto para después pasar desapercibida por otros problemas más importantes que son, por ejemplo, dentro de la trama, lo que es el desenlace del crimen y el enfrentamiento con la ley. Hay que recordar que de un tiempo a esta parte lo que la ficción está mostrando no es nuevo. Desde hace algunas décadas los personajes otros, las alteridades, han empezado a cobrar mucho más protagonismo dentro de las ficciones seriadas. Hay personajes que en otro momento no podrían haber estado dentro de la escena, como son asesinos seriales, criminales como en este caso. También el personaje de lo femenino, el rol de lo femenino, ocupa otro lugar. Hay mujeres mucho más desenvueltas que ocupan lugares no tradicionales, que tienen posesión de armas, que tienen un rol mucho más preponderante frente al sujeto masculino y que han empezado a mostrar que aquellos lugares canónicos de la cultura se están empezando a discutir o a poner en tela de juicio. Particularmente la Casa de Papel lo que hace es combinar estos dos lugares, el lugar del crimen y el lugar de lo femenino, y poner en cuestión efectivamente qué es lo que la cultura contemporánea está considerando como lo normal y principalmente qué rol está ocupando la mujer, no solamente dentro de la ficción, sino también dentro de la sociedad que la ficción refleja o refracta. Más allá de las críticas que uno puede establecer a la serie y efectivamente preguntarse si está cuestionando o no, si está colaborando con deconstrucciones de lo femenino o si está en realidad cristalizando lugares tradicionales, lo que hace la serie es poner en tela de juicio tres grandes zonas problemáticas que vale la pena pensar, no solamente para esta ficción, sino también para otras ficciones seriadas que están en el mercado mainstream, que están dominando en este momento el mercado y de las cuales la Casa de Papel parece hacerse eco o de alguna forma generar ciertos modelos que después se van a reproducir en otras ficciones. Pienso por ejemplo en tres lugares principales. Por un lado, hasta qué punto efectivamente es posible una representación de lo femenino que no tenga que acceder a ciertos lugares de lo masculino para poder llegar a un rol heroico. Es decir, hasta qué punto no es necesario que las figuras se masculinicen en algún sentido, no solamente en su representación física, sino también en lo que es sus conductas, sus comportamientos y sus prácticas y la forma en la que acceden a las situaciones de poder. Esto se ve particularmente en series, por ejemplo, como House of Cards o como Game of Thrones, donde las mujeres tienen que asumir un rol masculino dentro de la trama para lograr alcanzar el cometido de la ficción. Y en relación con esta cuestión, un segundo punto es qué tipo de poder están poniendo en escena las series actuales, qué es la construcción de poder que están demostrando y qué hace una mujer cuando accede al poder, si ese poder tiene que cambiarse o tiene que acceder con ciertas reglas masculinas. Nuevamente, House of Cards es una serie para pensar eso particularmente, en cómo ha ido avanzando en los avatares de la ficción el personaje principal y también se ve muy claramente en otras series mucho más complejas como Juego de Tronos. Y una de las preguntas principales, que es la que tal vez no tengamos que hacer como espectadores, es hasta qué punto efectivamente ciertos lugares que parece que están mostrando disidencia lo están haciendo. Porque aunque haya una profusión de personajes femeninos, como pasa en La Casa de Papel, y aunque los personajes femeninos cobren mucha preponderancia y protagonismo, lo cierto es que hay ciertos lugares tradicionales, es decir, eso que la cultura considera como lo normal, entre comillas, de los cuales no se puede desprender. La maternidad es uno de esos lugares, aparece siempre una asunción de maternidad que aunque no sea biológica, es de alguna forma un rol social que se ocupa, es un concepto cultural de maternidad que está dentro de la ficción y que se ve muy claro con los personajes. Se ve también en otras series, por ejemplo, como en Juego de Tronos, que no es casual que el personaje principal, Vanaris, no pueda tener hijos, pero devenga madre de dragones, por ejemplo. Está también muy presente con la femenidad y con la representación de la belleza. Son todos sujetos que están siempre anclados a cánones de belleza que se rigen de los estándares culturales que están dominando. No hay modelos de belleza disidentes, no hay otros modelos de belleza posibles dentro de las ficciones porque son productos de mercado. También son sujetos que siempre están atados a lo emocional. Es un lugar muy tradicional de la cultura pensar que la mujer es un sujeto más emocional y que el hombre es mucho más racional y desde ese lugar la serie lo trabaja profusamente. El personaje de Tokio y el personaje Nairobi son dos casos particulares en los cuales se puede ver eso con mucha profusión. Son personajes que se dejan llevar por sus emociones. Incluso también el oficial Murillo es un personaje que se deja llevar por sus emociones y que de hecho hasta llega a perder el oficio que tiene o dejar de lado el oficio que tiene dentro de la ley por un rol y por un anclaje emocional. Y en relación con este punto también una de las cuestiones más importantes que trabajan las ficciones en cuanto a lo femenino es que no se desprenden de un lugar y de un discurso amoroso que está siempre presente. Son personajes que de una u otra manera tanto sea en lugares heterocentrados o disidentes lo que están mostrando son una imposibilidad de desprenderse del discurso amoroso. Toda trama tiene que terminar siempre con la posibilidad de un encuentro entre las parejas y la mujer está supeditada siempre a esa construcción de lo femenino. Estas tres grandes zonas problemáticas de los rasgos de lo femenino canónico de lo que son las formas de poder y de lo que es particularmente la construcción de estas figuras femeninas o masculinas o de los roles de lo masculino como roles de trama lo que están poniendo en escena lo que ponen sobre la mesa más allá de que uno los pueda discutir como lugares positivos o negativos es que lo que están permitiendo es que los espectadores se cuestionen efectivamente qué es la representación de lo femenino que se está poniendo en cuestión en este momento. Representación en el doble juego de la palabra como presentarse como un sujeto femenino y representarse también como un sujeto ficcional dentro de estos textos masivos que son las series de TV pero lo que permiten a ciencia cierta es que los espectadores se cuestionen y se pregunten y se interroguen hasta qué punto efectivamente estos lugares que se están mostrando son lugares femeninos canónicos o están mostrando otros lugares de frontera que están dando cuenta de ciertos movimientos dentro de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!